Rápidamente vamos a ver cómo es el manejo de pacientes con esófago de Barrett. Entonces, ya no olvidemos que esófago de Barrett es una metaplasia. En donde metaplasia quiere decir cambio de un epitelio a otro epitelio. En este caso el primer epitelio, o sea el epitelio original que tenemos en el esófago, es epitelio escamoso, escamoso no queratinizado. Y este epitelio va a cambiar a epitelio columna no auxiliado con células goblet. Células goblet son células calciformes. Entonces tenemos, aquí está el esófago, aquí está el estómago. Aquí tenemos células escamosas. Células escamosas. Pero cuando ya tenemos esófago de Barrett, esas células escamosas son sustituidas por células columnares no auxiliadas. Y células goblet. Ahora, para que un paciente que tiene reflujo gastroesofágico desarrolle esófago de Barrett, tienen que pasar cuando menos 5 años de tener el reflujo gastroesofágico. Entonces más o menos el esófago de Barrett se presenta 5 a 10 años después de que el paciente ya tiene el reflujo. Entonces si tenemos un paciente que ya tiene más de 5 años con reflujo gastroesofágico, vamos a hacer una endoscopía solamente para ver si el paciente ya desarrolló esófago de Barrett. O si el paciente viene con síntomas como es síntomas de anemia o sangrado gastrointestinal o viene con pérdida de peso, vamos a hacer una endoscopía porque puede ser que el paciente ya no es sólo que tenga el esófago de Barrett, sino que puede ser que ella también tenga cáncer esofágico. Entonces en estos casos también hay que hacer una endoscopía. Y vamos a hacer una endoscopía y vamos a sacar una biopsia. Una biopsia. Y aquí vamos a ver el cambio de epitelio escamoso a epitelio columnar. Entonces en la endoscopía la vamos a hacer en estas dos ocasiones. Si el paciente está asintomático pero ya tiene más de 5 años de reflujo. O si es un paciente que viene con anemia, sangrado gastrointestinal o pérdida de peso. Porque puede ser que el paciente ya tenga cáncer, no sólo el esófago de Barrett. ¡Gracias!